La gente maravillosa, estamos haciendo un video sobre el COVID-19, lo cual me llena de orgullo que este medio comunitario me ha dado el lugar. Siempre cuando escuchemos sobre sitios oficiales lo que está pasando, además confirmemos todo lo que está pasando, no alarmarse, sino ir a los medios oficiales. Cuando estemos con los amigos, la distancia social, barbijo, no compartamos un cigarrillo, los anteojos. Si vamos a una casa a comer, la distancia social, los platos, cubiertos, todo eso que después sean bien lavados. Lo demás es para todos ustedes, como siempre, desde Colonia Segovia, mi agradecimiento a los medios audiovisuales comunitarios de la región. ¿Y cómo estamos pasando esto del COVID-19 en este tiempo? La verdad que con la ayuda de Dios muy bien, resguardados, guardando los protocolos, tratando siempre de llevar adelante conforme a las leyes de medidas sanitarias, pero también orando y pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guarde, porque ciertamente yo creo que esto se escapa de las manos humanas, y por más resguardo que haya, mucha gente ha sido contaminada. Tenemos testimonios de gente que ha sido en este tiempo contaminada, hijos nuestros del ministerio que están en Buenos Aires, pero que bajo la oración han visto en este tiempo que solamente han tenido como una gripe común. Así que ha sido una bendición. Ponernos en las manos de Dios es realmente un logro. Bueno, según la pandemia, he pasado la cuarentena en mi casa, y bueno, le agradezco a Dios poder estar bien, que esté bien mi familia, y ya que nos pusieron, el decidente nos puso que tendríamos que estar en cuarentena, entonces tenemos que cumplir, porque es algo que realmente hace falta, y nos tenemos que cuidar unos a los otros. Gracias. Y lo estoy pasando bien a la casa, estando tranquila, vienen los hijos míos, me vienen a vivir, y después se van, ¿no? Y siempre, todos los días, me siento en mi casa, estoy a la casa. La paso muy bien. Y a pesar de todo esto de la pandemia, la vamos llevando, como se puede. Hola, mi nombre es Gonzalo, bueno, socio acá de Diego, también, más que mal, se va pasando bien la pandemia. Verónica es la líder del comedor merendero Luz del Corazón. ¿Nos da su mensaje cómo está pasando la pandemia en la parte personal? Todo tranquilo, viendo los medios, tomando nuestras medidas de cuidado, y para así a las otras personas que también vienen al comedor y merendero. Bueno, este, o sea, usted está viendo que lo que se está dando en los medios, está haciendo positivamente, nos estamos cuidando a todos. Exactamente, cuidándolos todos. Cuidarlos y cuidar. Hay un desbesto de la valería en la previa. En esta situación estamos pasando un mal momento, lamentablemente, tenemos que tener mucho, mucho más cuidado, llevarnos a abrir las manos, el tema del trabajo, ser mucho más consciente, y bueno, cuidar entre todos, que todos vamos a poder salir de esto. ¿Cómo está pasando usted el COVID acá en este establecimiento de la carnicería? Y ahí siempre con precaución, siempre pidiendo el número de documentos, alcohol en gel, todas las precauciones que se puedan tener. Bueno, ¿cómo toma las medidas que el gobierno está dando de la prevención? ¿Lo ve positivo? Sí, positivo. Buenas tardes, yo soy Oscar y bueno, estamos acá con la precaución de la pandemia, así que estamos con un cuidado bastante excesivo y creo que ojalá que todos podamos hacerlo, ¿no? Entre toda la gente, de cuidarlos de unos a otros.